Si ahora me ves diferente pues yo me esforcé Salí de donde pocos lo logran yo lo sé Si me miras diferente yo nunca me quemo A nadie le cuento nada entre locos sabemos Yo sé que todos lo sabemos en la escena nos conocemos Cuando yo no tenía nada y caseros eran mis demos Pero síganme los buenos los que nunca me hicieron menos No creo en nadie caras vemos corazones no sabemos Hoy vienen y van o dan yo ando bien puesto pa'l plan Todos los que tiran caca me pregunto en donde están No me importa el que dirán conmigo se los que están Yo ando más fuerte que nunca casi como Superman Porque yo sé que sus intenciones son malas Por la espalda es como a puñalas Tuve las buenas yo vi las malas Y eso es lo que sé que yo aprendí a volar sin alas No me importa si me señalas Dos erguan siempre y eso es por siempre Si ahora me ves diferente pues yo me esforcé Salí de donde pocos lo logran yo lo sé Si me miras diferente yo nunca me quemo A nadie le cuento nada entre locos sabemos Y uno me quemo Ya tantos años caminando en el terreno La gente sabe que yo no lo tomo a juego Vengo por lo que me toca no más Los que tienen el pico grande abren la boca por no más Yo no nací pa' dar pa' atrás por mi gente Yo soy capaz de darlo todo si me toca algo que nunca entenderás Cuando yo vengo tú apenas vas Yo no me rajo yo te digo que estás Vivo roteado de puro locuaz Te recomiendo los dejes en paz Lo que tú tienes yo lo tengo más Que tú me alcances yo creo que jamás Lo que yo he visto no lo vivirás Lo que yo vivo nunca lo sabrás El hace la paraja siempre lo tengo bajo la manga Soy el que los arremanga Solo sin andar con ganga La gente no es pendeja Saben quién es el que manda Por más que lo mayuguen el vato nunca se ablanda Si ahora me ves diferente pues yo me esforcé Yo me esforcé Salí de donde pocos lo logran yo lo sé Yo lo sé Si me miras diferente yo nunca me quemo A nadie le cuento nada entre locos sabemos Es el pinche toser one carnal Desde las calles de Medaigo Hey Chito Blue Pits Esto es Buenatos Ya lo sabes Desde la casa alzada Es el pinche toser one carnal